Empezando por supuesto por su mujer. Bueno, definitivamente mi domadora es la que hace todo. Yo nada más doy de gritos y digo pendejadas. ¿Se lo trae cortito, señor? No, yo realmente hago lo que me da la gana, que es rock and rollar. Y ella lo coordina y hace que salgan bien las cosas. Señor, ¿cuál sería la reflexión precisamente en conmemorando este día para las mujeres? Todos los días es el día de la mujer. Es igual que todos los días es el día de la mamá, ¿verdad? Hay que festejarlo toda la vida. Nada más ahorita, pues, supuestamente es el mero día. Felicidades a todas las mujeres y felicidades a todas las mamás de antemano. Y hay que festejarlas toda la vida, no nada más un día. Oiga, señor, ¿y cómo se han encargado ustedes de crear en Celia a una mujer fuerte, a una mujer inteligente, a una mujer que no necesita un hombre a la vez? Gracias a Dios, ella ha seguido el ejemplo de su madre y se administra muy bien. Y tiene, pues ahora sí que cualquier cantidad de seguidores, todo el mundo está pendiente, viendo qué hace, viendo a dónde va. Para nosotros, pues, es una gran satisfacción que haya encontrado su vocación y que le vaya todo. Señor, en este momento, obviamente, el día de hoy se lleva una marcha emblemática cada año. Obviamente, siempre hay comentarios de todo tipo. En su caso, ¿cuál sería su opinión con respecto a esta marcha que cada año se lleva? Pues ahora sí, mira, cada quien tiene sus motivos, cada quien tiene sus ideales, cada quien tiene sus sueños, cada quien trata de hacer las cosas como Dios le dé a entender. Ojalá que realmente valga la pena y se tome en cuenta la posición de las mujeres y se les dé el lugar que se merece. El señor, el otro día Celia nos decía que no necesita un hombre a su lado para que sea proveedor con ella, que ella sí ha dado regalos costosos y caros, pero nos sorprendió decir que se los ha dado a usted, a su padre. Si es sorprendida, Celia, ¿cómo es? Bueno, lo que pasa es que me regaló una guitarra, que es la que estoy tocando ahora. Tengo la de la manita, pero aparte tocó con la que ella me regaló. Y ella, pues ahora sí que se ha administrado muy bien, se administra muy bien y, pues si ella lo dice, yo creo que tiene razón. ¿Es un regalo más costoso o le ha dado uno más? No necesita de atletas para bucear. ¿Y es el regalo más costoso que le ha dado? ¿Cuál ha sido el más costoso que usted piensa? Una guitarra. Señor, ¿y qué opina con respecto a la obra de que Celia quiere a Frida Sofía para estar colaborando con ella en estas plataformas? ¡Valrock and Rock, papá! ¡Valrock and Rock! ¡Valrock and Rock! ¿Sí le gustaría a Frida como para ir haciendo colaboración con ella? Yo no me meto en sus decisiones. Cuando por primera vez ella salió en Playboy, me preguntaban también así en la plática. Oye, ¿tú estás de acuerdo? Les digo, pues ¿tú crees que me preguntaron a mí que si salía o no salía? Gracias, perdemos el video. Y no los bendiga, chamacos. Y recuerden, el rock and Rock es un deporte, practíquenlo conmigo. Voy a estar en Lagunilla, mi barrio, 15, 16 y 17. Así es verdad. Viernes, sábado y domingo de la semana que entra el Tri de México en Lagunilla, mi barrio. 15, 16 y 17. Si quieren ser felices, vayan a rock and rolear a Lagunilla, mi barrio. Viernes, sábado y domingo de la semana que entra. Mientras tanto, recuerden, el rock and roll es un deporte, practíquenlo. ¡Y que viva el rock and rock! Gracias, gracias, gracias.